Hoy cumplimos un gran hito como Asociación de Municipalidades de Chile. Lideramos el seminario Desafíos de los Jovenos Locales 2018-2021 de la mano de seis ministros de Estado y más de 60 alcaldes provenientes de todo el país. Sin duda, fruto del gran trabajo que hemos realizado como asociación, de la mano, por supuesto, de nuestros municipios asociados. Continuamos entonces con este espacio de entrevistas de AMUT y es realmente un honor presentar al próximo invitado, Ministro de Salud Emilio Santelices. ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Nosotros muy bien y digo un honor porque usted participó en varios seminarios que la AMUT impulsó, sobre todo en la época cuando hablamos de la implementación de las farmacias comunales. Pero hoy viene a nuestro seminario en calidad de ministro. ¿Cómo fue la experiencia de haber hecho su exposición a tantos alcaldes del país? Para mí ha sido una actividad extraordinariamente importante porque precisamente en el corazón del programa de salud del presidente Piñera está la atención primaria. Y el tener la oportunidad de compartir esta visión y lo que estamos haciendo con los alcaldes y sumarlo a esta gran tarea para mí ha sido una muy buena experiencia y sobre todo una enorme oportunidad y privilegio de poder dirigirme a ellos directamente con nuestro trabajo y por sobre todo con nuestra invitación a trabajar juntos. Bueno, en la prensa salió que el Ceremi de Salud entregó una inyección de recursos de más de 230 millones a las comunas de la región de O'Higgins para impulsar el tema de la vida sana. Ustedes como gobierno central, ¿qué esperan o cuál es el consejo que le pueden dar a los alcaldes de esa región para que puedan implementar y fomentar la vida sana? ¿Cuál es el rol que los municipios pueden cumplir ahí? La única forma de poder tener una población sana y poder disminuir las consecuencias de esta enfermedad crónica es incorporar hábitos de vida saludable. Nosotros creemos que la política pública de Elige Vivir Sano constituye para salud el músculo que nos va a contribuir a que el sistema de salud se haga más fuerte y actuemos en particular sobre la prevención y no tanto sobre la curación llegando tarde al cuidado de los enfermos. Y pasando a otra materia, el aumento exponencial lamentable por lo demás del VIH a nivel nacional. Los test rápidos para la detección precoz, ¿usted cree que se puedan implementar en los SPAM y los consultorios de las distintas comunas del país? Nosotros vamos a presentar el 15 de este mes el nuevo plan que da cuenta de esta alarmante cifra que sabemos que existe de VIH. Tenemos que avanzar por una parte en incorporar el test rápido y queremos hacerlo desde la atención primaria de tal forma que tengamos tres ejes fundamentales. Uno, el eje de la educación. Otro, el eje a partir de ello de la prevención usando el condón. Y en tercer lugar, el test rápido que esperamos poder implementar a la brevedad también. ¿Y cuál es el rol entonces que los gobiernos locales pueden cumplir en esta campaña nacional de prevención? Bueno, es clave. Nosotros esperamos que articulando adecuadamente el mensaje y generando las vías de comunicación a través de las redes sociales con los líderes locales, tenemos que transmitir este mensaje claro, directo, transparente a los jóvenes para que ellos nuevamente tomen conciencia de los riesgos a que se pueden exponer y también darse cuenta que estamos frente a una enfermedad crónica que cualquiera lo puede adquirir porque ocurre que muchos jóvenes una vez que la adquieren tienen temor de comentarlo y por lo tanto también acceden tardíamente al tratamiento. Y por eso es que la detección precoz es clave. La detección precoz es clave porque con ello disminuimos el periodo en donde estas personas pueden tener la enfermedad que avance. Se sabe que cuando el tratamiento es precoz los resultados de estas personas que viven con VIH Aumenta la esperanza de vida. Aumenta la esperanza de vida, así es. Último, ministro, un mensaje que le puedo entregar a todos los alcaldes que estuvieron hoy presentes en nuestro seminario pero también a aquellos que no pudieron llegar a Santiago. El compromiso de que vamos a trabajar en una simbiosis y en un trabajo en conjunto, gobierno central, gobierno local en esta y muchas otras materias que ve su cartera, por cierto. Quiero transmitirle a todos los alcaldes que tengan la posibilidad de ver este reportaje que desde el Ministerio de Salud queremos trabajar junto a ustedes para solicitarles que nos acompañen en la enorme tarea que nos ha encomendado el presidente Piñera de poder tener un país más sano, que tenga hábitos de vida más saludables. Si trabajamos junto a ustedes, vamos a poder lograr este cambio y vamos a poder tener un país con mejores condiciones de salud en los años futuros. Ojalá, si sea, ministro, nos quedamos con esas palabras y no me cabe duda que los alcaldes también tienen esa voluntad de colaborar con ustedes y así fortalecer a todo el país, por supuesto. Muchas gracias, ministro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.